¡Dios, no se ve nada! ¡Ah, por aquí! ¡Me dio agujero ahí! ¡Ahí, vamos! ¡Ahí, vamos! ¡Hostia! ¿Has visto qué agujeros? ¡Vamos! 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 ¡No se ve nada! ¡Hostia! ¡Oye, pero que no se ve nada! ¡Se puede seguir! ¡Vale, es que no se ve nada! ¡Vale, vale! ¡Ya por aquí ya se ve! ¡Vale! 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 ¡Es una rampilla! ¡Era una pared! ¡Vale! 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 ¡Vale!